No robó, no robó, se encontró trazo ahí. Es que estoy en necesidad. Sí, yo hay que... No tengo como conseguir nada. Vamos por aquí, venga. Bienvenidos a un nuevo video del show de Carlos Durán. Me encuentro con Joggy Fernández, quien se hará pasar por ladrón aprovechando que estoy despistado para sacarme dinero de una mochila. Todo esto ocurrirá a la vista de una o más personas. Si fueras uno de ellos, se lo dirías al dueño o serías cómplice de este robo. Veamos. Al comienzo de cada escena, pretenderé estar concentrado discutiendo por teléfono y que se me ha olvidado la mochila cerca de una persona desconocida. Luego, Joggy se acercará a mis pertenencias y le preguntará al extraño a quién le pertenece. Después de que esta persona le responda, él aprovechará para revisarla frente a él. Joggy encontrará un dinero y le ofrecerá una parte para que callen, lo que llamamos un soborno. Hay cuatro formas de reaccionar a esto, pero solo una es la manera correcta de actuar. Estas son las opciones. Rechazar el soborno y llamar a las autoridades o al dueño de la mochila. Analicemos el primer caso. Este señor es un taxi en motocicleta, lo que en República Dominicana llamamos motoconchista. ¿Cómo crees que reaccionó este señor? ¿Usted reconoce al muchacho si él vuelve? ¡Claro! Ah, pues mire, por si acaso, si él dice usted... Usted hace el loco. No, usted hace el loco. Usted no sabe nada. Tenía 3.000 pesos. ¿Puedo ponerlo donde estaba? No, estábamos de ponerle ahí. Usted no sabe nada. ¿Estamos de acuerdo? ¡Guau! Callado, acuéstese igualito como usted estaba ahí. Tranquilo. Montro, ¿usted tocó esto? No. ¿Y alguien lo tocó? Porque ahí había un dinero y no está allá. Un chamacito ahí, blanquito. ¿Qué hizo? No, estaba ahí. Yo estoy acusando. ¿Y usted no vio nada? ¿No se llevó nada? No, no me acusó nada de eso. Porque imagínate que yo estoy aquí, estoy en el punto de trabajo y no me acusó en rojo. ¿Y para dónde cogió él? Para acá abajo. ¿Pero me hubiese dicho antes, mi don? Sí, ese y yo, bueno. ¿Para allá? ¿Cómo estaba el tío él? Él es blanco, así va que estoy. No me acusó de la bicicleta. ¡Qué baño! Este señor ni siquiera quiso admitir que lo estaba haciendo mal. Esto es un experimento social. Lo estamos grabando desde ahí de la yipeta. No es bueno ser cómplice de un rojo. Eso es un dinero sucio que a usted no le conviene coger. ¿Ah, tú lo coges, lo cojo yo? Es tan culpable el que roba que el que es cómplice de eso. Porque él no robó, él no robó, él se encontró eso ahí. Ah, entonces ya él puede abrir mi mochila y eso es de él. Usted no sabe si eso es de él. Cualquier persona lo puede encontrar, honestamente. Usted está equivocado, usted está equivocado. En otra ocasión, cualquiera cae, vuelvo y caigo de nuevo. O sea, usted pretende hacer lo mismo una segunda vez. Ahora veamos el segundo caso. Ellos son todos adolescentes deportistas. ¿Cómo crees que reaccionaron? ¿De quién es esa mochila? ¿De ese? Para que se repartan. Se repartan entre todos. Callado ahí. Está ahí todito entre todos. Me voy a quedar sin nadie yo, el que hizo la vuelta. Brother. ¿Uno de ustedes tocó esto aquí? ¿Qué tipo? ¿Y por qué ustedes no me dijeron antes? ¿Y para dónde él cogió? Por ahí. ¿Cómo que andaba conmigo? ¿Yo ando solo? ¿Por aquí? Sí, por aquí. También optaron por la primera opción. La peor de todas. Pero al menos nos prometieron que no volverían a hacerlo. ¿Les crees? Esperemos que sea así. Manito, no caigan en ese gancho. Que ese dinero no se gana así. Esto es un video, esto es un experimento social. ¿Y ustedes le cogieron dinero a un ladrón? No lo vuelvo a hacer, Manon, que en tu vida. ¿Me lo prometes? Sí, sí, está bien. Ponte a jugar pelota y estudia, viejoito. El dinero malo no lo cojas. Que eso, mire, una bola de nieve se va haciendo más grande, más grande. Esto nos lleva al tercer caso. Una pareja que se nota que se quieren bastante. ¿Será capaz este caballero de ser deshonesto frente a su dama? ¿O será el primer honesto y devolverá el dinero? Que no tengo nada, tengo hambre, no tengo como conseguir nada. Vamos por aquí, venga. ¿Para dónde? ¡Carlos! No, ya vamos a explicarle. ¡Carlos! Gracias por ser así, gracias por ser honestos. Estamos haciendo una prueba de honestidad y muchas personas han incluso... Ya, ya, tranquila. Bueno, en realidad, esta opción no está disponible. Pues, muy bien, porque en cuanto al experimento fueron honestos. Pero vaya, encontramos otra deshonestidad y por eso protegimos su identidad. Mejor obviemos este caso y sigamos con el experimento. El cuarto caso le pertenece a este limpiabotas. ¿Cómo crees que reaccionó? ¿Habrá sido honesto o no? Ustedes no van a asinar, ¿verdad? Les voy a dar algo para que se queden callados, Javi, ahí. Divídanselo entre los dos, ahí. Pero no pueden decir nada, callado. Ahí, callado, de lo mío, gracias. ¡Montro! ¿Le pusieron la mano a esto aquí? Ahí había un dinero. Yo pensaba si él andaba contigo. ¿Cómo fue? Yo pensaba si él andaba contigo. ¿Por qué no me avisaron, viejo? Yo pensaba si él andaba contigo. Y me preguntó si es como chera, yo no me avisaron. ¿Y ustedes dejaron que cogiera el dinero así? Yo también escogió la peor opción. Ser deshonesto y apoyar lo mal hecho. Escondiendo y defendiendo a un ladrón. Pero para colmo, tampoco quería admitir que estaba haciendo algo malo. Estamos hablando de un experimento social. No haga ese tipo de cosas. Porque tú te estás bajando, ganándote tu dinero a la buena. Y ese dinero malo, al final no vale, ¿entiendes? ¿Tú me juras que tú no volverías a hacer una cosa así? Yo no hice nada. Yo fui yo el que lo había cogido. ¿Cogiste dinero? ¿Y los mil pesos que tú tenías? No, pues sí. ¿Te lo dio por qué? No, para que no hable, porque yo lo puse ahí. Eso es ser cómplice de un robo. ¿Tú sabes que tú irías a la cárcel igual que él? ¿Pero es que tú aceptas? ¿Aceptas de dinero? O sea, ¿tú entiendes que tú no hiciste nada malo? No, no, no. Porque sí fui yo el que lo hubiera cogido. Qué pena que tú pienses así, porque en realidad el cómplice es igual de culpable que el que en realidad cogió, ¿entiendes? No nos podíamos cansar hasta encontrar a una persona que sea honesta. El quinto caso es este señor que estaba descansando en una cafetería. ¿Crees que fue honesto? Veamos. Salud. No, no podemos empezar así, viejo. Mi amor, mira. ¿Cómo tú me vas a venir a mi viejo? Tú no viste nada si él vuelve. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Pero eso no importa. Está bien, entonces. ¡Carlos! Gracias, mi hermano, de verdad. Gracias por el sonido. ¡Carlos, ven! Me imagino que él le explicó ya, es un experimento social, de allá lo estamos grabando, le pueden ceder a la cámara. Quiero agradecerles. Necesitamos gente como usted, no todo el mundo devuelve el dinero. Y ese dinero sucio a nadie le cae mal, ¿eh? Menos en enero, ¿verdad? Sí, pero no, pero no. Pero es un dinero que le va a traer más remordimiento de lo que vale. Y las cosas que valen en la vida se ganan por lo difícil. Gracias por ser así. Por fin una persona honesta. Esto es exactamente lo que se debe hacer en un caso como este. Para terminar, decidimos probar con un grupo de personas, para ver si estar acompañados los hace más honestos o igual se unirán al ladrón. ¿Crees que serán honestos y llamarán a una autoridad o al dueño de la mochila? ¿O aceptarán el soborno y se harán cómplices del robo? No, en el de diciembre, en el... Óyeme, que al cliente se le dijo que se le va a entregar eso a las 6 de la tarde, viejo. Tiene que estar aprobado antes de las 6, para subirse a las 9 de la noche. No, explícame... Aló, explícame tú eso a mí. Permiso, ¿de quién es esa mochila? ¿La señora allá? Bueno. Los tres. Si no hablan nada. Si ustedes no le dicen nada a él, para los tres ahí. ¿Verdad? Espérate. ¡Montro! ¿Alguien tocó esta mochila? ¿Nadie la ha tocado? ¿Había un dinero ahí que no está? ¡Montro! El muchacho me paró ahí por loco ahí. No sé si le puso la mano a él. Lamentablemente, la historia a nivel grupal tampoco cambió. Todo lo contrario. Al estar en grupo, se apoyaban el uno al otro y se lo tomaban a chiste. Para el acuerdo no llamamos nosotros. ¿Cómo? Para el acuerdo no llamamos nosotros en el cuarto. ¿Para acuario? Para el acuerdo. Para el acuerdo. A ver, robo. ¿Qué es eso? La discoteca. La discoteca. No, mano, pero ese dinero no... ¿No qué? No haga eso. No lo haga. El que es cómplice de un robo está robando igualito. Bueno. ¿Usted lo haría otra vez? De una vez. ¿Pero y por qué? Lo cojo en el cuarto y me lo llevo. Ese es un dinero sucio. Pero lo que más me preocupó fue el comentario de este individuo. ¿Alguna vez ha habido matanzas así? Cuando uno habla así, que mira, no le diga tal, mira, que yo te voy a resolver con un par de veces. Y tú no hablas. Ha habido matanzas con fallas así. ¿En serio? ¿En serio está tan corrompida nuestra sociedad que nos vemos obligados a hacerlo mal hecho? Quiero pensar que es una excusa de este señor en vez de aceptar que vivimos en un mundo así. ¿Qué opinas tú? ¿Hubieses hecho lo mismo que estas personas? ¿O hubieses llamado a las autoridades o al dueño de la mochila como este señor? Comenta debajo tu opinión. Si te gustó este video, compártelo. Suscríbete a nuestro canal para más experimentos sociales y mira este que es muy parecido.